Ok, voy otra vez diciendo esto. Ok, the simple present is when we talk about routines or habits. Este es el que ya habíamos visto, el presente simple. Ok, she works in a hospital, they work as a teachers, she wakes up at 6 a.m. Or he sleeps at 8 p.m. Ok, all the routines go with the simple present. All the routines go with the simple present. The general truths, they go with the simple present. Ok, todas las verdades generales, por ejemplo, I am a girl, I am 26 years old. Todas esas verdades van con el simple present. Let's see the example here. She works in the east and she is an engineer. Estos son rutinas y esto es una verdad, que ella es una ingeniera. She is an engineer, she works in the east. That's the simple present. But the simple present continues issues when we are talking about temporary actions. O sea, acciones temporales, chicos. Que por lo menos no son cosas que pasan a menudo, como las rutinas o los hábitos. And also, they are used, we use the simple present every time that we want to talk about actions in progress. O sea, acciones en progreso, algo que está pasando ya. Por ejemplo, yo podría decir ahorita, ahorita I am speaking. Yo estoy hablando. Cada vez que hablamos del presente continuo, estamos hablando de ese tiempo verbal en español en que yo uso el verbo ser o estar y el ando yendo en el verbo. Como yo estoy comiendo, ella está comiendo. En lugar de ella come, yo digo ella está comiendo ahorita mismo. O él está comiendo ya mismo, en este momento. Entonces, the simple present continuous is for things that are in progress. Y es el equivalente en español a cuando yo digo ella está escribiendo ya. Él está corriendo, ese ando, ando. Y él está. O este, el perro está ladrando, ese ando ahí. Ok, that's the simple present continuous in English. Let's pay attention here. She is working Monday, Tuesday, and Wednesday during this pandemic. ¿Por qué uso el presente simple continuo? Porque esto es algo temporal. This is something that is temporary. She's working Monday, Tuesday, and Wednesday during this pandemic. Or she's working from home. Algo temporal, pero que está pasando ahorita. Ella está trabajando desde casa. She is working from home. Do you get the difference between those two? Yes, no. In terms of use? En términos de uso? Sí está claro que uno lo usamos para rutinas and some of them and the simple present continuous for temporary action or for progress actions. Is that clear? Is that clear? Sí está claro? Yes, no? Dani. Sí? Es que un toque se me fue y se me vino como dos veces. Pero el simple present continuous es el que se habla ando y yendo. Ajá. Ah, that's right. Yes. Yes. It's like when we say in Spanish, ella está comiendo. Él está corriendo. Él está, no sé, escribiendo. Todos esos endos con el está. El está. Ese verbo tú vi, okay, is the simple present continuous. Remember that we use the simple present continuous for temporary actions. They are in progress actions. For example, right now, we, nosotros, we are studying. Nosotros estamos estudiando. We are studying. So that's the simple present continuous. Let's pay attention here to the structure so you can have it more clear. Uh, sorry. Ajá. Cambia el verbo en ing. Ajá. Aquí ya lo vamos a ver. Véanlo aquí. Véanlo aquí, Jose. Ok, the simple present is very easy. We either use the verb to be. ¿Cuál es el verbo to be? Is, are, am. Ese es el verbo to be. Or we use a regular verbs. O usamos un verbo regular. But we don't use them together. No los usamos juntos. Nunca en el presente simple. Por ejemplo, aquí yo tengo. He is a man. Él es un hombre. He eats his lunch. Él come su almuerzo. Pero yo no puedo usar nunca. Nunca, 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 nunca. Hágalo ahí en grande. Escríbalo en grande. En el presente simple nunca se usa el verbo to be con otro verbo que no sea el to be. O sea, un verbo regular. Por ejemplo, if you see here, this one says, he is eats lunch. Eso está re malo. Y es un error que mucha gente comete a menudo. Nunca, nunca, en el presente simple yo junto el verbo to be con otro verbo. ¿Qué dice aquí? Si yo traduciera esto aquí diría, él es, come, almuerzo. Ahí diría eso. Él es, come, almuerzo. Ahí diría eso. Entonces, cada vez que usted hace errores como estos, usted se escucha así. Él es, come, almuerzo. No. In simple present, or we use the verb to be, or we use another verb. But we don't mix them. Nunca los usamos juntos. And the simple present continues. As you can see it here. The structure, we have the subject, the same way as we have it in the simple present. We have the verb to be, and we have the verb but with ing. Este ing, ese ing, es la terminación ando o endo que nosotros hacemos en español. Vean aquí los ejemplos. He is eating. Aquí yo sí lo mezclo. ¿Y saben por qué? Porque aquí el verbo to be en realidad está funcionando como un auxiliar, no como el verbo principal. El verbo principal es este, el que tiene ing. He is eating. He is sleeping. He is working. O sea, él está comiendo. Él está durmiendo, ese endo, escúchelo ahí. He is working. Él está trabajando. Aquí sí el verbo to be lo uso con el otro verbo, pero con el verbo con ing. Ahora, chicos, something important is that to change the verb to present continuous, you need to add ing. Para yo cambiar el verbo de presente simple a presente continuo, tengo que añadir ing. Si el verbo, if the verb has a vowel at the end, o sea, si el verbo tiene una vocal al final, tengo que eliminar esa vocal y añadir ing. Si no hay vocal al final del verbo, nada más agrego ing. As simple as that. As simple as that. Ajá. Por ejemplo, dame un ejemplo en que hay vocal y se elimina. Ok. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Vamos a buscar. Espérate para poner aquí. Ok. For example, if you see it here. Si yo tengo dance, si yo tengo dance, veanlo aquí, dance. Vamos a hacerlo bien grande para que se vean. Si yo tengo dance, el presente continuo sería dancing. Ve que no quito esa e que está ahí. Ah, ok. Have también, ¿verdad? Ajá. Muy bien, José. Excelente. Ajá. Si yo tengo have, have, de tener, ahí sería having. Ahora, chicos, aquí en el presente simple, la regla es igual para todos. Aquí no está que cambiamos el verbo con tercera persona. No. Si seguimos la regla de he, she, it, is, y they, we, you, are, y I am. Ahí sí seguimos esa regla. Pero los verbos todos van a ir con ing. Todos. Ok. So we change them every time that we want to use them. Veanlo aquí. Ok. Vamos a compartir otra vez acá. Here it is. Puse la pantalla, la pantalla blanca. La pizarra blanca. Ah, sí, también. Ajá. Ok. So here, as you can see it, voy repasando aquí otra vez, tenemos the simple present. In the simple present, we either use the verb to be or a regular verb, but we don't use them together. Vean aquí. He is a man. Está correcto porque estoy usando solo el verbo to be. He eats his lunch. Está correcto porque solo estoy usando el verbo regular. Si yo digo, he eats his lunch, that's incorrect because we don't do that in the simple present. In the simple present continuous, we use the verb to be plus the verb with ing. He is eating, he is sleeping, he is working, they are eating, they are sleeping, they are working. The same if we have the subject she, she is eating or she is sleeping. The same if we have the object we, we are eating, we are sleeping, we are working. Ok. Is it clear the difference in the structure? ¿Está clara la diferencia en la estructura? Sí, digamos en el simple present. Ajá. No sé, este, hay que utilizar la terminación, el verbo ing, poner la terminación ing para saber qué es simple present. En el continuo. En el simple present no. Simple present. Sí, 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 en el simple ese, continuos, pues. Ajá. Ajá, es la diferencia. Ajá, pero no, pero también. Aquí parece que el verbo to be parece auxiliar, parece como auxiliar, dijiste, ¿está? Ajá, exactamente. En cambio en el otro, en el cafecito, en el simple present, el verbo no va en ing. No va en ing y solo uso, o el verbo to be. Sí, o uno, solo uso un verbo, nada más. Ajá, that's right. Solo un verbo regular al mismo tiempo, nada más. Ajá, that's right, yes, you're right. Listo, gracias. ¿Winer? Dani, a mí me quedó, no me quedó un toque claro porque no se usa his, its, lunch. Si usted lee esto traducido, esto significa, él es, come, almuerzo. Pero, o sea, no se usa porque simplemente la oración está mal. Ajá, exactamente. Ok. Porque está mal hecha, no tiene sentido. Es como que usted en español diga, él es, ve televisión. No tiene sentido, por eso no se usa. Aquí. Simplemente ese presente simple no existe. No, eso no existe. Ok. Eso no existe porque o yo uso el verbo to be o uso el verbo regular. Ahora, si yo quisiera que esta oración esté correcta, yo en lugar de esta S le pongo un ing. Le pongo un ing y ya está correcto. Entonces, he is eating the lunch. Ahí ya sí estaría buena porque él está comiendo su almuerzo. Pero así no tiene sentido. Ok. Para que yo tenga el verbo to be con otro verbo regular, necesito que ese esté con ing. Si no, está mal. Ok. No tendría sentido lo que usted está diciendo. Entonces, he is eating. He is sleeping. Con ese ing. Si usted va a usar un verbo regular con el verbo to be, siempre tiene que tener el ing ahí. Ok. Is this clear, the difference? Yes. Ok. So, I'm moving on. So, how do we do the negative of the simple present continuous? Well, very easy. I just add a not. Solo añado un not después del verbo to be. I am not running. Yo no estoy corriendo. I am not running. Porque es que aquí yo no uso do y dos. A ver, si alguien me puede decir. Why I am not using do y dos aquí para hacer un negativo. ¿Será porque ya el verbo to be es un auxiliar? Exactamente. Muy bien, Sofía, excelente. Bien, dos auxiliares no se pueden utilizar. No se pueden utilizar dos auxiliares. El verbo to be ahí está funcionando como un auxiliar para decir que algo está sucediendo ya en este momento. Así que no puedo mezclar aquí do not ni dos. Eso es reservado para el presente simple. Presente continuo solo es el verbo to be en la auxiliar. Entonces, I am not. He is not running. Él no está corriendo. They are not running. Ellos no están corriendo. So, let's pay attention now to the questions. Ay, me lo borro. Ok. Ahora igual lo van a tener. Es que yo lo apunto para no estar viendo y te me quedan más fácil cuando nos ponen a practicar. Ok, ahí está. I am not running. He is not running. Nuevamente voy a copiar un ejemplo nada más. Ok. Tengo una consulta. Tú dijiste que el verbo to be funciona como auxiliar, pero dijiste que había un momento en que se utilizaba como verbo. Sí, en el presente simple. Ah, eso fue solo en el presente simple. Que en este simple present continuo, no. Sí, de hecho, chicos. Todos los pronombres van a ser auxiliar. ¿Cómo, cómo? ¿Otra vez? Que es con cualquier pronombre en este simple present continuo, siempre va a ser auxiliar. ¿El pronombre nunca es auxiliar? No, no, no. O sea, que con he, con I, con they, con we, con todos esos, el simple present continuo es negativo. Sí, siempre el verbo to be va a ser auxiliar. Ajá, ajá. That's right. Yes, you're right with that. Yes. De hecho, chicos, solo en el presente simple, el verbo to be es el verbo. Luego de ahí, cuando usted sigue avanzando, cuando usted sigue avanzando en todos los tiempos verbales que nos hacen falta. De hecho, vea, ahorita empecé para traer el libro. Ahorita estaba viendo. Y, este, los tiempos verbales, bueno, no, aquí no los tengo contados, pero. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, no. Sí, en inglés son como doce tiempos verbales, ¿ok? En español son más, en español son más tiempos verbales. So, this is the present continuous and negative. Let's pay attention to the questions. The questions are very easy. Es muy fácil. Es igual que como lo hacíamos, este, con, con el presente simple, nada más que le agregamos el ing ahí. Y también podemos hacerlo con interrogative pronouns. Por ejemplo, what is she doing? Interrogative pronoun, the verb to be, subject, and the verb with ing. Where are they reading? ¿Dónde están ellos leyendo? What is she doing? ¿Qué está haciendo ella? ¿Qué está haciendo ella? Si usted no quiere preguntar usando estos de cómo, cuándo, dónde, qué, está bien. Puede decir, are they sleeping? ¿Están ellos durmiendo? 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 Ahora, este, are you busy, lo puse aquí en, 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 en amarillo. Porque si ustedes ven, busy no es un verbo. Busy es un adjetivo y significa ocupado. ¿Por qué puse esta aquí? ¿Por qué puse esta aquí en amarillo? Porque, por lo general, este, es una pregunta que se hace y con la que usted contesta en presente continuo. Are you busy? ¿Está usted ocupado? No, I am not busy. Or, yes, right now, right now, I am cleaning my room. Ahorita mismo estoy ocupado. Estoy limpiando mi casa. So, this is something that we usually use with the simple present continuous. Are you busy? It's a question that we usually answer using the simple present continuous. Yes, I am busy. Right now, I am cooking. Right now, I am, I don't know, I am ordering my room. Right now, I am watching television. So, it's a question that is very common that we answer it in the simple present continuous. So, you can ask like this, or you can ask like this. Questions here about the structure? Busy es ocupado. Busy es ocupado. Busy, pero también hay un sinónimo, ¿verdad? Que ponen ahí en los hoteles, ocuperos, no sé qué. Occupied. Ajá. Occupied. Pero occupied es más como de que algo está ocupado, como que hay un campo que está ocupado. Ah, cuando el busy que uno está ocupado es de que mi acción, estoy ocupada yo, la persona. Ajá, como de que yo estoy ocupada. Si usted ve el verbo occupied, eso es como que ese asiento está ocupado. Un lugar, como un objeto. Ajá, está ocupado. Un lugar, un objeto. Ajá, pero casi no se usa que usted diga, I am occupied. Entonces, occupied es más como lleno. ¿Cómo o guay? Entonces, occupied es más como lleno. Ajá, ajá. You're right. You're right. Yes. Qué interesante. Okay, so guys, before we go into the practice, I want to show you that this is a very common tense in the movies, in the real life situations. It's very, very common to listen to this. So, I am going to share with you a video about how this is very common in the TV or movies. So, I'm going to share it here, this with you. Okay, these are just some parts of the TV shows. It's just to show you how this is very simple. Actually, if the present continues, it's more common than the simple present. So, let's pay attention here. Are you dancing now? Okay, ven aquí. Are you dancing now? Okay, he's asking, are you dancing now? ¿Estás bailando ahora? Are you dancing now? Charlie's riding on the wall. Charlie's riding on the wall. O sea, Charlie está escribiendo en la pared. De hecho, vea que aquí hay una contracción. El chico usa una contracción y nada más dice Charlie's. En lugar de decir Charlie is. That's something that you can do. So, Charlie's riding on the wall. Charlie está escribiendo en la pared. What? Charlie, she's riding on the wall. Dexter, are you listening to me? ¿Me estás escuchando? Are you listening to me? Yes, I am listening. Si, te estoy escuchando. I'm not bothering you, am I? She's saying, no te estoy molestando, ¿verdad? A little. I know what you're doing. I know what you are doing. Sé lo que estás haciendo. Presente contigo. Having breakfast? Melvin, what are you doing? What are you doing? Looking for a book. Looking for a book. An action that is happening in the moment. Está pasando en el momento. Carrie, do you have a second? Sure, what's up? Are you tweeting about me? Am I tweeting about you? Are you Upriser 7? What are you talking about? What are you talking about? Es una frase sumamente común. ¿De qué estás hablando? What are you talking about? Someone's gossiping online. Someone is gossiping online about me. Alguien está chismeando en línea acerca de mí. Someone is gossiping. Alguien está chismeando. Gossiping. Vea el ING ahí. Line about me. I know what you're thinking. I'm not thinking anything. What are you doing? What are you doing? El ING ahí. I'm texting. I'm texting. Omelette, what do you think? Where are you? I need some help. Okay. Now? Hey, guys. What you studying? Chemistry. What are you two laughing at? You, Eli. We're laughing at you. Mom, Denise and Ferb are making a title sequence. Vea, chicos. Siempre está el verbo to be. They are making el verbo con ING. Okay? So, those were some examples about TV shows that they use the simple present continuous. The verb to be plus the ING. So, I'm going to share the screen again with you. And we are going to practice now. Okay. So, here we have it. And we are going to do it here. We are going to start with Mao. Aquí les ayude con el verbo. Okay? But remember that you need to do it in present continuous. So, Mao, what is she doing here in the first picture? Give me a sentence using the present continuous. Are you riding a bike? No. No. Say it again. One moment. ¿Se saltó algo ahí? Lo cambió más bien. ¿No? No. Tengo que hacer una acción. A ver, dígamelo otra vez. Sí. Hay que cambiar la E, por ejemplo. A ver, a ver. Solo Mauricio. Ay. She's reading a bike. Ok. ¿Qué es lo que dice entre she riding? No, no sé. She's riding a bike. Ahí es donde hace falta. A ver, alguien que sepa la respuesta. She's riding a bike. No sé cómo se pronuncia, pero yo puse. She's riding a bike. Ok. Yes. Graciela, say it again. Sorry. It's good. She is riding a bike. She is riding a bike. Mau, you missed the verb to be. She is riding a bike. Ella está andando en una bicicleta. She is riding a bike. Ok. Let's see. Graciela, this one. What is she doing? She is having lunch. Ok. Very good. She is having lunch. Ok. Jose, this one. What is she doing? She's swimming. Very good. Excellent. Ok. Weiner, what is she doing? Ok. She's washing her hands. Ok. Very good. Sofía, next one. This one. What is she doing? She's sitting. Sitting. No sé cómo se pronuncia. Sitting. Sitting. Ok. She's sitting in a bench. 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 Bench es banca. Bench. She is sitting in a bench. Ok. Sofía, this one. Bench. What is she doing? ¿Qué es como el verbo? Ice skating. Todo junto es el verbo. Ah, entonces, She's ice skating. Skating. Ajá, skating. That's right. Very good. She is ice skating. Recuerden que usamos esto cada vez que estamos hablando de cosas que están pasando en el momento, que no son rutinas, ¿ok? Weiner, what is he doing in this first picture? He's jumping. Ok. Jose, what is this guy doing? He is running. Very good. Ok. Mau, what is he doing here? He is using his computer. Ok. Very good. Great. Graciela, what is he doing here? Ok. 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 He is cleaning the floor. He is cleaning the floor. Ok. Very good. Graciela, what is he doing here? He is fixing the roofing. Fixing. Fix. ¿Qué es fix? Fix es arreglar. Arreglar. Fixing. He is fixing. He is fixing the roof. Ajá. Él está arreglando el techo. El techo. Ajá. He is fixing the roof. Ok. Jose, what is he doing here? He is fading the wall. Painting. ¿Esa en él? Painting the wall. He is painting the wall. That's right. Painting the wall. Uh, Weiner. What is he doing? What are they doing here? They are baking. Ok. Very good. Sophie, what are they doing here? They are playing soft cells. Only Sophie. They are playing, no, playing, 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 playing soccer. Ok. Very good. Sophie, what are they doing here? Teacher, they have a question. Ok. Before that, Weiner? Weiner? What? Do you have a question? Ah, eh, el anterior. This one. It's a plane. It's a plane. La Y no suena como yin, sino como i. Ajá. You're right. Ah? ¿Por qué? That's the way it's pronounced. La manera en que se pronuncia. No hay un porqué como tal. Dani. Sí, dime, José. Es que como latinos vamos a tender a sonarlo como yi. Ajá, exactamente. Pero no, en inglés es una i. Imagínese que es una i. Una i latina. Plain. Ok. José. Escribiéndolo, ahí se quita la y y se pone ing. No. 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 No, porque esta i griega es una consonante en una vocal, aunque suene como una vocal, digamos. Siempre entonces se mantiene. Sí, siempre se mantiene. Siempre. Y esta regla aplica para cuando usted tenga que pasarlo a pasado y tenga que agregarle ed, siempre, siempre deja la i griega. Cuando usted tiene que pasarlo en presente simple, agregarle la s, deja la i griega. ¿Cuándo se quita entonces? Se quita en el presente simple cuando hay una consonante antes de la i griega. Que lo habíamos visto anteriormente. Ajá, exactamente. Por ejemplo, que esté la palabra, como esta palabra, vea. Here I have it. Like, if we have the word study, vea que tiene una... Uy, no lo están viendo. Perdón. Sorry, sorry. My mistake. I'm sorry. Ok. Aquí. Por ejemplo, if I have study, I have this is a consonant. So, I need... No, mentira. Aquí no la cambio. Ahí, ese no la cambio. Vamos a ver una donde la cambien. Solo se cambia entonces en el simple present. Sí, solo en el presente. Aquí, aquí tengo una. Cry. Cry, tengo aquí esta consonante. No, mentira. Aquí tampoco no. Crying. Son las de vocal, pero no se me viene ninguna en la mente ahorita. Que cambie, cry, play. Vamos a ver. Studies. Bueno, ahorita se me viene una a la mente, pero ahorita no tengo ninguna aquí en... Vamos a ver, if I find one here. Change. The wine. Right. No. Termina con E. No, pero es cuando tengo la Y. Ah, cuando tiene la Y. Vamos a ver. Ah, bueno. Aquí tengo uno. Story. Sería stories. También cuando lo hago en plural. También cuando lo hago en plural. O, vamos a ver. Apply. De aplicar. Applies. Lo cambio ahí. Ahí latín. Say. ¿Cuál? S-A-Y. S-A-Y. Ese no cambia porque tengo una vocal antes. Ay, sí, es consonante. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es consonante. Sí, sería ses. O play sería place. No se cambia. Se cambia aquí cuando tengo esto antes. Aquí tengo, bueno, beautify. Como clarify, lo puedo pasar a clarifies. Pero eso solo en el presente simple. Ya de ahí en otra, como aquí no se cambia. Ok. Ok, we go back here. And ya se me olvidó por dónde íbamos. Weiner, Edna. Weiner, what are they doing here? They are doing exercise. Very good. They are doing exercise. Jose, what are they doing here? They are dancing. Daniela, una pregunta. Aquí el do no cambia en do, en do, do, doing. Doing, con I-N-G. Ajá, ajá. Porque, ¿pero él no lo dijo así? No, sí dijo doing, sí. Ah, lo dijo porque, entonces, ¿cómo quedaría they are doing? Y esa otra palabra. Exercise. Dígala, exercise. 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 Como si fuera una S. Exercise. Ajá, y al final hace una S larga. Exercise. Exercise. Ajá. Con el acento en la E. Exercise. Yes, that's right. Exercise. Ajá, that's right. Ok. Jose, what are they doing here? They are playing video games. Video games. Video games. Video games. Ajá, like that. Pero recuerde que la V siempre tengo que vibrar. Video games. Video games. Ajá, video games. Video games. Video games. V, 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 video games. Se le pegó el internet. Video games. Ah, ok, ok, ok. Jugando carritos. Sí, como si estuviera jugando carritos, exactamente. V, 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 video games. Ok, ok, ok. Ok, before we go into that, we are going back, and we are going to say the same sentences. Ok, we are going to say the same sentences, but we are going to say them in negative, ok. We are going to say them in negative, and we are going to make a question. Pay attention to this. Vean, en negativo esto sería, she is not riding a bike. She is not riding a bike. Si yo quisiera hacerla en oración sería, is she riding a bike? ¿Está ella andando en bicicleta? Ok, voy con esta otra. She is not having lunch. She is not having lunch. Question. Is she having lunch? Y nada más poner el is al principio. Hago la oración en positivo, la pregunta paso el is o el are al principio. Vamos con Mau, el primero. Ok, Mau, this in negative, and then as a question. Ok, she is not swimming. Swimming? Swimming. Swimming, yeah. Is she swimming? Very good, great. Ok, Graciela, in negative, this one. She is not washing her hands. Ok, the question. Is she washing her hands? Le faltó el ing en el verbo, otra vez. Is she washing her hands? Ok, very good. She tiene que ser así, como la S arrastrada. She, ¿verdad? She. Ok. Is she washing her hands? Yes, that's right. En inglés importa mucho la entonación. Is she washing her hands? Como que se vea que usted está preguntando, ¿verdad? Is she washing your hands? Is she washing her hands? Ok, very good. Ok, Jose, this one in negative, and then give me the question. Ok. She is not, era, sitting. Sitting, ajá. Sitting in a bench. Bech, era. Bench. Bench, bench. Ajá, ajá. Ok. She is sitting in a bench. She is not. Ah, she is not. Sí, después del verbo, tu iba al not. Ajá. Ok. Voy a usar eso. That's great. She is not sitting in a bench. Bench. Se come la N. Bench, bench, bench. Ok. Y en pregunta es, I, he's, espera, is. Is she sitting in a bench? Ajá, that's right. Very good, Jose. Ok. Let's continue with a whiner. Negative and question. She is not ice skating. And the question is. Question como chancho. Is she ice skating? Ok. Esto para que suene más natural lo juntamos. Ice skating. Ice skating. Ajá. Ok. Very good. Sophie, this one in negative and give me the question. Um, sería, He is, no, He is not jumping. Question. Question, question, sería. Question. ¿Cómo? Question. Esa palabrita la están pronunciando mal varias. No se dice question, no se dice question ni question. Se dice como si usted fuera a decir, cuecha o chancho. Cuechón. 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 Ajá, ajá. That's the way. Cuechón. Ajá. Ahí's talking. Cuechón. Todo el chancho sound. Ahí. Todo el chancho sound. Cuechón. Cuechón. Ajá, sí. Todos tienen que decirla así, porque es una palabra que de hecho, mucha gente, mucha, bueno, ya, Sophie. Ya le dio. Ok. Ok, ok. So, what's the question? Question sería. He, he is, um, jumping. No. No. He is jumping. Jumping? No. No. Empezamos con el verbo to be. Is he? He, ah? Is, Empezamos con el verbo to be. Is he? Ah, es al revés. El verbo to be. es al revés. Nada más ponemos el verbo to be al inicio. He is, he is jumping? He is jumping? Is he jumping? Ajá. Ajá. Is he jumping? Is he? No. Sí. He is, I. No. No. Is, Is. No. Is, Es como los dos, es his, his, entonces. No, no, es is he. He. Ah, sí. He is, he. Jumping? No. Is, he. Is, he. No, escúcheme. Primero va is. Is he. Ajá, ajá. Jumping. Ajá, that's right. Ah, entonces uno permite, ok, sí. Primero dice el verbo to be, y Sophie le toca esto de una vez. Running. Ok, negative and the question. He is not running. Question. He is, he is, he running? No, empezamos con el verbo to be. Is. Sí, is, he, es que luego se broma muy raro. He is, he, running? No, estás empezando con el sujeto, tienes que hacerlo claro. Primero es, is. Is, 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 ah, es que sí, yo en la mente, yo tengo que es is, pero yo no sé por qué digo otra cosa. Is, he, is, 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 he, no sé ríos, yes, running. Es para no llorar. Vamos, vamos. Ok, ah, here, we go with whiner. Negative and question. Negative is, um, let me talk, it is good. Yeah. Um, he is not using his computer. 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 Ok. Computer. And, and the question? And the question, is he using his, your computer? Ok, vamos a corregir varias cositas ahí. Using. Hágame ese final bien. Using. 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 Ajá. Using. Computer. Computer. Ok, question. Using his computer? Is he using? No, no. Repeat, repeat the word question. Ah, question. Ok, ok. Ok. This one, negative and question. Ok. He is not clean the floor. Esa, esa terminación ING ocupó escucharla. Cleaning. Abra en esa boca. Cleaning. Cleaning. Cleaning the floor. Cleaning. Ok, the question. Ok, Sophie. Cleaning. Ay, perdón. Tranquila, Sophia. Estaba practicando en la boca. Is he cleaning the floor? Ok, very good, Jose. And here we go with Graciela. Negative and question. And here we go with Graciela. Negative and question. Question. Is he fixing the roof? Ok, very good, excellent. Ok, vamos con Mau. Here, negative and question. He's not painting the wall. Question. Question. Is he question. Correct? C-H question. No T. Question. Question. I'm just haciendo la T. Sí, 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 sorry. Question. 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 ¿Es lo que se está diciendo? Es como decir, es como decir, pero con una S. Question. Question. Como si estuviera escuchando un chino hablando. Ok. Question. 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 Ok. Ok, the question now, with painting. Is he painting the wall? Ok, painting. 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 Ajá, ajá, that's better. Ok. Mau, this one, in negative and question. Sobre un toquecito. Ok, ok, voy con Sofi. ¿Qué pasó? Perdón, perdón, el anterior, ¿puedes poner un toquecito? Porfa. Es que fixing the roof, ¿cómo es? Fixing. 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 Ajá, ok. Es de o de, porque no hay vocal. Se pone ing, nada más. No, pero el de, el fixis de, de. Ajá, es que de, ajá, es de, ajá, fixing the roof. es que doña Graciela dijo the roof. Sí, pero eso, eso, digamos, en eso no hay, digamos, no es, no es, no es algo como que sea muy, muy estricto. Digamos, hay, hay mucha gente que, digamos, hasta, hay gente que dice, fixing the roof, fixing the, y, digamos, pues está bien seguir la regla, pero no es algo como que, digamos, si yo no lo corrijo, no es porque sea muy, es de, es de o da, no, es de, de, de o de, y o hay gente que dice da, también. Depende de la pereza que tengan. Exactamente, o sea, uno, uno aquí. Pero lo correcto, ¿cuál sería lo correcto? The roof, the roof. The roof, gracias. The roof, ajá, ajá, the roof. Ok, let's continue here with, uh, Mao, bake, they, they are not baking. Ajá. They are baking. No, that's not a question. Are they baking? Yes, that's right, very good. Ok, Jose, playing soccer. Ok. They are not playing soccer. Very good. By the way, chicos, cuando usted dice fútbol, en inglés, no se está refiriendo al fútbol, lo que nos referimos, no se chute, no nos estamos refiriendo al fútbol de aquí, el fútbol de aquí es soccer, ok, entonces, si usted, si usted le pregunta a un americano, do you play football? Todos les van a decir que sí, que todos play football, pero en realidad el fútbol del que ellos hablan, es ese que van con, fútbol americano. Ajá, que, que, un balón que es como un, que se forma es eso. Ovoide. Ajá, como un, ajá, eso, que, José, como un aboide, ese es el fútbol. Si usted quiere decirle a un estadounidense, si juega fútbol de aquí, es soccer. Do you play soccer? Ok, yes, I play soccer. Ajá. También dicen fútbol soccer. Ajá, that's something else. Yes. Ok, entonces, ya lo había dicho. The question. 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 Ok, give the question. José. No, era guay. Ah, era guay. Sí. Ah, ok. El uso de by the way. Que guay tiene una pregunta. Ah, guay, dígame. ¿Cómo, cómo? Voy a hablarme acerca del uso de by the way. By the way. Sí. By the way es como un decir, como uno está hablando y uno dice, oh, by the way, pero ahorita mismo no sé cómo traducirlo en español, como que usted está diciendo algo y se acordó de otra cosa y usted dice, para ver, es como dice uno en español eso. como, ah, bueno. Teacher, ¿cómo se escribe? Bad o by? No, by, B, B, Y, U, T, H, E, W, A, Y. By the way. Ah, es una palabra. No, son tres palabras. By the way. By the way es así. Ya le digo como que es, es como que, ah, Ah, ya lo encontré, ya lo encontré. Como cuando usted en español dice, por cierto. Ay, mira, es que yo estaba cocinando y entonces encontré esto. Por cierto, vieras que tal y tal cosa. Ese es el by the way. Gracias. Es como, como cuando usted se acordó de algo. Ok, do exercise. No dije la, no dije la, la, the question. Ok, play soccer, the question. Are they playing soccer? Ok, very good. Ok, vamos a terminar con Sophie. Aquí, do exercise in, in, in continuous negative. Are they playing soccer? She, she, say, eh, is not, doesn't, exercise. Ok. exercise. Exercise. Ok, aquí sería, they are, porque son varios. Ay, sí, sí, sorry, sorry, sorry. They are not, eh, doing, 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 Exercise. 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 Ok, the question. Exercise. Exercise. Eh, the question, Question. Question, the question, is, eh, 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 are, they, are they, doing, exercise, exercise, Exercise. 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 Esas palabras que les cuesta decirlas, tienen que decirlas un montón de veces en el espejo, con la boca bien abierta, grabarse. Uno cuando aprende inglés, sí, parece tonto, hablándole al espejo, abriendo la boca, no importa, hágalo, porque si no, nunca va a aprender a hablar bien. Es más, uno, bueno, cuando uno estaba estudiando en la U, uno hasta andaba en la calle ahí, moviendo la boca. O sea, aún no lo volvían a ver, seguro quién sabe qué pensaban, pero es bueno andar repitiendo eso. Ok, wine, the last one, this one, in question and in negative. ¿Y yo? Ya terminamos la ronda. Ah, no. Wineer? Are they dancing? Ok, negative. They are not dancing. Ok, very good. Ok, homework, ok, this is the homework, pay attention. For homework, you are going to choose two pictures. O sea, va a escoger dos fotografías suyas, de su familia, que usted encuentre por ahí. And you are going to describe them using simple present and simple present continuous. Then you send me the audio and the pictures. Me envía las dos fotos y los dos audios. Vean que aquí yo les puse en anaranjado todas las que yo hice con presente simple. Se tiene que hacer as much as possible, cuantas oraciones les salgan. Y todas las que están en azul son las que hice en presente continuo. Ahora, ¿por qué estas las hice en presente simple? Porque son verdades que nunca van a cambiar. He is my father. She is my grandmother. Son cosas que no cambian. They are in the living room. O sea, en la imagen ahí no va a cambiar que están en la sala. Entonces, vean las, voy a ponerles el audio para que vean. He is my father. His name is Martin. She is my grandmother. Her name is Flor. They are in the living room of my house. My dad is sitting and my grandmother is standing. My dad is making fun faces. My grandmother is smiling. My grandmother is touching my dad. And my dad is holding his birthday cake. Ok. Ahí el audio va a estar incluido en la presentación. Si usted lo abre en una compu, va a poder tener el audio. Entonces, vean que estoy usando los dos tiempos verbales. Él es mi papá. Su nombre es Martín. Ella es mi abuela. Su nombre, todo eso es presente simple. Aquí está el simple present continuous. My dad is sitting. O sea, mi papá está sentado. Ve al lado ahí. And my grandmother is standing. Y mi abuela está de pie. Ok. Se está manteniendo de pie. Es que standing, nosotros no tenemos un verbo para eso en español. My dad is making fun faces. Mi papá está haciendo caras graciosas. My grandmother is smiling. Mi abuela está sonriendo. My grandmother is touching my dad. Mi abuela está tocando a mi papá. My dad is holding. Mi papá está sosteniendo. His birthday cake. Su queque de cumpleaños. Ahora, vea. Esto es un ejercicio que si usted lo hace, le va a ayudar un montón. Ok. Si quiere hacer más de dos fotografías, puede hacerlo. Yo las reviso todas. Entonces, to pictures and describe them as much as possible. Descríbala lo más que pueda. Usando presente simple y presente continuo. ¿Por qué usé presente continuo aquí? Porque era lo que estaba pasando en ese momento. Ok. Recuerden que eso es presente continuo. Lo que pasa en el momento. Ya. Ahorita. That's the present continuous. Ok. Questions. Una consulta, Dani. ¿Tú crees? Digamos, yo entiendo todo esto que tú dices que tenemos que hacer. Pero digamos, si hay un verbo que yo no sé y yo quiero ponerlo, ¿tú no tienes alguna lista o algo así con el que uno pueda guiarse? No. Diccionario. Empecemos a usar diccionario. Ah, ok. Si ya usted definitivamente no lo encuentra en el diccionario o le costó ahí, usted se habla conmigo. Ah, ok. Pero empecemos a usar diccionario. Palabras nuevas. Si no sé cómo se dice sostener, busco cómo se dice sostener y lo paso a ING. Entonces, ocupamos usar diccionario, buscar vocabulario. Ok, ok. No nos podemos quedar solo con lo que yo les doy. Ok. Entonces, buscan. Si ya definitivamente no entienden, pues entonces me dicen a mí. No hay problema. Ok, ok. Ya entendí cómo es la dinámica. Ok. Entonces, les aseguro, chicos, que si hacen la tarea, porque todavía hay mucha gente que no hace la tarea, van más avanzados los que están haciendo tareas que los que no. Y eso se nota a la hora de los repasos, de hablar. Entonces, please do your homework. Ok. Do your homework. It's going to help you. And you are going to grow in knowledge of the English. So, questions, comments, so we can finish. Everything ok? Yes? Yes. Very good. Ok. So, I will see you the next class, and I will be waiting for your homework. Ok. I will be waiting for your homework. So, please do your homework, and I will see you in the next class. Probably, I am going to be sending also some vocabulary for the next class. I will try to do that, or today, or tomorrow. But not more than tomorrow, but not more than tomorrow. So, with this we finish. If there are no more comments and questions, this is going to be it. I will be sending this through WhatsApp just in some minutes. Ok. So, bye-bye, and have a nice night. Bye-bye. Good night. Hope that you guys live well. Bye. Good night. Bye-bye. 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 Bye-bye.